¡Suscríbete al canal! 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 frontal que está ocurriendo, o sea, está avanzando y miren como la o sea, el aviso está vigente entre la mañana del jueves y la mañana del viernes, así que acá en Isla de Pascua se va a recibir viento dirección sur que va incluso a superar los 50 kilómetros por hora en sectores de la isla y claro, eso es lo que vamos a tener presente además de las marejadas que recuerden que es uno de los eventos más desfavorables en este caso y donde hay que tener más precaución Sí, marejadas anormales, así las ha calificado el Servicio Meteorológico de la Armada producto de este viento, recordemos que las marejadas son consecuencias de vientos intensos que pueden ser locales o pueden ser muy lejanos, en este caso es cercano a Rapa Nui por eso está el aviso de marejadas anormales para quienes viajen hacia la isla o quienes se nos sintonizan a través de las diversas plataformas de Megatiempo también allí, así que mucha precaución porque afecta no solamente la actividad económica en Rapa Nui, sino que también deportiva son fanáticos de los deportes náuticos como no, allí en el ombligo del mundo en consecuencia, un temporal breve pero contundente, ¿no? Exacto, sí, bien contundente un día de duración hasta el jueves también recordemos que son fuertes vientos precipitaciones asociadas incluso tormentas eléctricas en sectores de la Araucanía incluso algo de granizada se pudieran registrar en el interior de este sector pero también, Ale, nos preocupa algo ¿Qué cosa? El calor, que vuelve porque ya nos había dejado Claro Este martes tuvimos 31 grados en el centro de Santiago hubo sectores que llegaron a 34 grados en la región metropolitana por ejemplo, Lopinto, Huechún 32 grados hubo en Curacabí también en Buin en Paine 33 grados en Los Andes 33 grados en Vicuña en fin, fue un sofoco bastante importante pero ahora volvió la calma no me digas que va a volver el calor también Pues sí pues sí, regresamos al calor y eso es porque tenemos una masa de aire cálido en altura que nos está afectando y puede hacer que aumenten las temperaturas sobre todo en la zona centro-norte esto se mantiene en este caso hoy tuvimos un día más fresco vamos a tenerlo durante la jornada sin embargo, hacia el jueves lo que esperamos es que las temperaturas comiencen a incrementar hacia los 34, 35 grados en sectores del interior del norte pero también hacia en este caso Coquimbo región metropolitana Valparaíso sobre todo hacia Precordillera esperamos que las temperaturas y bueno, y valles interiores también empiecen a alcanzar los 30 grados nuevamente están en torno a los 28, 30 grados ¿El jueves? Sí ¿Ya? En sectores, por ejemplo en la capital esperamos claro, esperamos mira, acá estamos a la 1 de la tarde luego si vamos avanzando que como tú bien decías las temperaturas máximas se alcanzan en torno a las 4, 5 de la tarde por tanto, a esa hora es donde más presentamos calor y claro, mañana comienza a aumentar pero ¿qué pasa si el viernes, Ale? ¿Qué pasa el viernes? aquí realmente tenemos que tener mucha precaución ¿Por qué? y mucha hidratación también claro y buscar la sombra claro, y buscar la sombra ¿Qué pasa el viernes? porque mira como empiezan a aumentar esos calores ese golpe de calor regresa a la capital pongámosle máximas a la región metropolitana para el viernes me dices tú que sería el pico de la semana ¿no? exactamente el viernes va a ser el pic de la semana y en la capital lo que estamos esperando es una temperatura máxima en torno a 33 y 34 grados atención porque ya habíamos registrado 31, casi 32 grados durante este martes este martes fueron 31 en la quinta normal claro y 34 en otros sectores de la región metropolitana tú dices que va a ser igual o más cal más caluroso más caluroso se espera que esté sí ya y estamos hablando de un grado más con respecto al martes por ejemplo o cómo para comparar uno o dos grados más pudiera estarse presentando sí o sea vamos a rondar los 35 grados en sectores de la región metropolitana sí la región de Valparaíso la región de Coquimbo y ese calor llegó para quedarse o es solo el viernes el viernes va a ser el día más intenso al día siguiente ya van a comenzar a disminuir las temperaturas y ya para el fin de semana se espera que comience a estar más fresco en la jornada a pesar de que ya bueno las temperaturas están más primaverales ¿no? ¿es verdad que vienen sorpresas para el domingo por ejemplo en la zona central del país? sí sí hay una algo dando vueltas que efectivamente estamos analizando y que la sorpresa se la vendremos trayendo pronto hay una baja presión que ahí puede ingresar hay una baja presión podríamos tener llovinas el domingo por ejemplo o sea vamos a pasar de treinta y tantos grados el día viernes al domingo a veinte grados con suerte ¿por qué tanta oscilación? ¿por qué estos días de calor después frescura? ¿qué pasa? Ale la atmósfera está muy dinámica muy dinámica hay muchas sondas en la atmósfera que están haciendo avanzar rápidamente los sistemas en este caso los sistemas frontales luego pasa vuelven las altas presiones en altura también las masas de aire cálido regresan rápido entonces esto se debe a que está muy dinámica y eso se le llama ondas cortas que están muy rápidas en la atmósfera y están avanzando constantemente y eso hace que los sistemas vayan avanzando y vayan avanzando sin que nos den una tregua o que nos permitan por lo menos disfrutar un poco de calor durante dos días no es un día de calor un día de fresco y así y así ya en este caso ha bajado la temperatura porque la nubosidad asociada la aguada costera encendió el ventilador y nos mandó un poquito de frescura desde el litoral a los valles ¿no? claro así fue y vuelve a desarrollarse por eso vamos a sentir el calor de nuevo el viernes y el domingo podríamos tener incluso llovinas con la probabilidad de alguna otra sorpresa en la zona central ¿cuándo se afirma el tiempo Laura? ¿o vamos a seguir con estas oscilaciones? por el momento nos mantenemos con estas oscilaciones como les comentaba la atmósfera está muy dinámica ahora esto va variando y se va estableciendo sobre todo porque estamos en una época de transición de primavera verano y ya hacia el verano vamos a tener una condición más estable mucho calor pero la gente siempre dice ¿pero cuándo se afirma el tiempo? ¿pero la primavera esa sí? ¿estamos con una primavera tipo? claro normalmente las temperaturas normales están oscilando son más templadas entre los 23 24 grados por lo menos el promedio claro el promedio sin embargo ocurre que la atmósfera de pronto comienza a ponerse más dinámica como les estaba comentando y ahí comienzan a llegar golpes de calor debido a que eso se desarrolla rápidamente la baguada costera hay dorsales cálidas en altura que eso es lo que genera también que aumente rápidamente la temperatura y bueno y las altas presiones que constantemente están que vienen que van y claro estamos en ese proceso que los sistemas frontales igualmente están avanzando rapidísimo de acomodo el acomodo de la atmósfera entonces precipitaciones con vientos para esta tarde noche de miércoles hasta la mañana del jueves en el sur del país ha bajado la temperatura en la zona centro norte producto de la nubosidad asociada a la baguada costera que incluso ha dejado lloviznas en el litoral del norte chico pero la temperatura a partir de este jueves vuelve a subir y el viernes alcanzaría otro pic el segundo de la semana en los valles del centro norte eso ha sido el análisis general vamos de inmediato a lo particular con el pronóstico para este jueves 17 de octubre nos lo entrega la meteoróloga de megatiempo Laura Batista vamos a recorrer el país ¿te parece? vamos de inmediato vamos ya partamos ahora por la zona norte queridos amigos y como vemos en la condición del litoral lo que esperamos son nubosidad baja típica de esta época luego disipándose hacia la tarde y esto es lo que va a permitir que la temperatura vaya en ascenso llegando a unos 20 grados en sectores como Arica el índice de radiación ultravioleta extremo precaución máxima precaución con el cuidado de su piel hacia el interior precordillera putre estaría presentando también temperaturas en torno a los 16 grados de máxima sin embargo también acá la condición es más despejada ¿qué pasa hacia Antofagasta? hacia el litoral acá presentamos la vaguada costera que se está desarrollando por tanto va a dejar mayor nubosidad en este sector del litoral en Tongoy tal tal estaríamos ya registrando más nubes de lo que está siendo hacia el norte grande y bueno acá los vientos también van a empezar a soplar en torno a los 40 kilómetros por hora en el litoral hacia el interior algo de Camanchaca se pudiera presentar durante las primeras horas del día y luego disipándose hacia el mediodía jornada despejada copia poco hasta 26 grados de máxima y finalmente la serena algo de nube pero más escasa acá ya se está retirando la vaguada costera y está alcanzando incluso vientos de hasta 40 kilómetros por hora en el sector del litoral y miren como las temperaturas igualmente van a ir en ascenso y eso es debido a que tenemos una condición estable para este jueves asociado a las altas presiones que están predominando sobre el territorio nacional ya luego de esta jornada de miércoles con lloviznas con bastante frescura en el litoral e incluso al interior del norte chico vuelven a subir las temperaturas a partir de este 17 de octubre entonces incluso al interior esperando el pico para el viernes con temperaturas que van a superar con crece los 32 grados al interior de los valles transversales y también del desierto de Atacama ¿qué ocurrirá este jueves en la zona central? esta zona central que fue sofocada por el interior el interior por temperaturas muy intensas durante este martes mientras que en Valparaíso se cubría la cosa ahora ha estado cubierto también ¿qué ocurrirá este jueves? Laura tú con la palabra ya Ale mira acá comienzan nuevamente a aumentar las temperaturas miren como en los Andes estaría una jornada despejada con una máxima en torno a los 28 grados ya acá comienza a irse esa jornada fresca y llega nuevamente el calor ya las temperaturas para Valparaíso estarían también ascendiendo a unos 19 grados por tanto lo que se espera es que en la mañana haya algo de nubosidad y luego se vaya disipando hacia la tarde en Rancagua en el sector de Ojí hacia el interior recordemos que también las temperaturas van a ir en ascenso alcanzando incluso los 25 grados en estas localidades para el Maule Chillán se mantiene alguna nubosidad debido a los restos de este sistema frontal que recién está abandonando el país sin embargo igualmente las temperaturas irían en ascenso de unos 5 o 6 grados hasta los 24 grados en ciudades como Talca entonces se vuelve la estabilidad mientras revisamos imágenes del Quisco Valparaíso Santiago San Antonio en esta jornada de día miércoles a la espera de que se concrete esto que nos anuncia Laura y esta alza paulatina de la temperatura que alcanzará su peak entonces el día viernes de esta semana y la probabilidad de algunos bancos de niebla en sectores de Ñuble se va la probabilidad de precipitaciones entonces durante el jueves acá en Ñuble se va se va nos abandonan las lluvias sí 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 se va la vida se va el pronóstico y nos vamos al sur vámonos al sur bien acontecido con todo esto que las marejadas que los vientos esta noche de miércoles porque mucha gente el miércoles en la mañana dice oye pero si hay sol no 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 esa es la tarde y noche del miércoles ay mira hay cambios Laura por favor claro está cambiando mira a pesar de que ya el sistema frontal nos está abandonando empieza a dejar algunos restos de inestabilidad y eso es precisamente lo que va a propiciar algunas lluvias pero partamos por la región de Bío Bío como vemos acá la temperatura también irá en ascenso hacia el interior alcanzando los 22 grados algo de nubes se pueden presentar sí pero como les digo ya en retirada ¿habrá nieblas matinales producto de la humedad que pueda quedar? claro como ha habido tanta humedad durante esta jornada de miércoles se espera que también se formen esos bancos de niebla tradicionales en sectores del interior comprendidos el ñuble hasta en este caso estaríamos presentando la araucanía y claro por eso es que Temuco también iría disipándose esa niebla matutina durante las primeras horas del día dejaría algo de nubosidad durante la jornada igualmente las temperaturas ascendiendo hasta los 20 grados de máxima ¿qué pasa hacia el lago Villarrica? Pucón bueno ahí sí se mantiene la probabilidad de lluvia ocasional durante estas primeras horas del día jueves que también ya se irán dispersando hacia la tarde o sea lo que mantenemos es estas algunas gotas durante la jornada y la temperatura también ascendiendo hasta los 18 grados durante la tarde Valdivia tendrá una condición similar las precipitaciones también ocasionales y las temperaturas también ascendiendo con vientos que todavía persisten hasta 50 kilómetros por hora imagen en vivo de Concepción también del volcán en Villarrica allí en Pucón claro con cielo despejado a esta hora pero recordemos que las precipitaciones llegan en la tarde-noche de este miércoles al interior de la Araucanía poquito antes lo harán a Vio Vivo ahí en Talcahuano en Concepción pero de características débiles mira que hermosa imagen precioso precioso cielo despejado para las primeras horas de este miércoles en la medida avanza el día se irá cubriendo el cielo y en la tarde-noche llegarán las precipitaciones y también los vientos en este evento bastante breve pero que llevará algo de agüita que es beneficiosa en este caso para el sur del país agua que se extiende también hacia el sur del territorio efectivamente nos mantenemos con esa inestabilidad como te digo debido a que ya el sistema frontal pasa y deja esa inestabilidad postfrontal y claro acá ciudades como Osorno Puerto Montt ya de los lados también estarían presentando chubascos durante las primeras horas del día la madrugada la mañana que se extenderían hasta estas horas y luego ya la temperatura comienza a ascender hacia la tarde debido a que el cielo también se permanecerá nublado llegarían en torno a 16-17 grados de máxima ¿qué pasa en la isla de Chiloé? acá el cielo persiste cubierto durante el día las temperaturas ascendiendo hasta unos 15 grados igualmente las mínimas también favorecidas hasta 8 grados y claro acá no tendremos jornadas o heladas matinales debido a que las temperaturas acá están oscilando en torno a los 4-8 grados de mínima ya hacia el sector de la Patagonia y además hacia Coyhaique también esperamos esta probabilidad de chubascos que va a persistir como te decía durante la mañana fundamentalmente ya disipando no sé si a la tarde incluso se pueden alcanzar temperaturas de hasta 16 grados acá en precordillera de Aysén y luego ya lo que esperamos es que esta condición vaya en disminución hacia los sectores más australes del país ahí está abundante en el sur del país vamos a recorrer Chile tricontinental porque nos lo advertía Laura ya hace unos momentos respecto a los vientos y las marejadas en Rapa Nui ¿cómo estará el cielo en este caso Laura? mira el cielo se espera que esté nublado en esta isla sin embargo lo que te decía lo más importante acá va a ser el tema del viento de las marejadas vientos que pudieran incluso arracharse y llegar hasta 45 kilómetros y además hasta 50 kilómetros por hora en sectores y las temperaturas oscilando entre los 16 y 20 grados eso es lo que se espera acá en la isla Pascua sin embargo Juan Fernández tendría una condición más estable con algunos estratocúmulos presentes durante la mañana y las temperaturas ascendiendo hasta los 15 grados ¿qué pasa hacia el extremo austral del país? en este caso en la Antártica el viento estaría ascendiendo hasta los 60 kilómetros por hora y algunos chubascos leves de nieve durante las primeras horas del día hemos recorrido el país con el pronóstico para este jueves 17 de octubre turno de la región metropolitana que sigue en este carrusel térmico en estos 31 grados que hubo el martes baja este miércoles ¿qué ocurrirá? brilla el sol no habíamos tenido un día así tan esplendoroso tan luminoso porque ha hecho calor pero siempre con un cielo siempre con alguna nube claro ¿qué pasa en este jueves? no, acá se retiran las nubes comienzan las altas presiones a predominar la dorsal cálida que les comentaba que es la masa de aire cálido proveniente de los trópicos bueno acá ya empiezan a aumentar las temperaturas tú bien lo decías en sectores del norte de la región metropolitana aumentan de unos 8 hasta unos 29 grados también acá en Melipilla se espera que aumente la temperatura durante la tarde sin embargo en la mañana pudiera presentarse algo de nubosidad asociada a esta misma abogada costera que estaba en desarrollo bueno acá en Santiago miren en el centro como estarían aumentando las temperaturas de unos 6 la mañana bien fresca hasta unos 28 grados durante la tarde así que ahí prepárense para todo prepárense para la mañana que va a estar un poquito más fresca y luego hacia la tarde hidratarse bien ya hacia sectores de precordillera igualmente la temperatura elevada en torno a unos 22 grados la máxima vuelve a subir entonces la temperatura que nos espera en los próximos días avizora ya un nuevo fin de semana veámoslo de inmediato con la proyección en la capital pero como esto de 32 a 20 que va a pasar así es así es mira acá como ya les decía temperaturas elevadas y mira el viernes lo que esperamos un aumento increíble hasta los 32 grados algo de nubosidad sin embargo el sábado comienza a descender algo pero igual se mantienen las temperaturas sobre lo normal en la capital ya hacia el domingo va a haber esa variación que ya estábamos comentando que también viene con sorpresas asociado a otro ingreso del sistema frontal que va a estar dando vueltas en el sur así que acá también nos va a favorecer con algo de nubosidad y las temperaturas van en descenso hasta los 20 grados el lunes se mantendría una condición similar pero ya en ascenso y vuelve la primavera entonces atentos a estos 32 a la probabilidad de lloviznas el domingo y esta frescura panorama completo con el pronóstico no solamente para este jueves sino que para el fin de semana aquí en Megatiempo más detalles es megatiempo.cl y por supuesto en la medida que vaya modificándose este pronóstico lo haremos saber a través de nuestras plataformas así que será hasta cualquier momento gracias Laura hasta cualquier momento chau que estén bien con la imagen de Santiago nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias!